Cientos los adolescentes que están aislados en distintos hoteles de Bariloche y ya rige esta medida dispuesta a modo preventivo por la Secretaría de Turismo de Bariloche de suspender la llegada de más contingentes a lo largo de los seis días venideros justamente para frenar los contagios. Una pausa, piden desde Bariloche respecto a lo que está pasando. Muchos casos de COVID, muchos aislados, algunos chicos que han tenido que regresar en avión sanitario a distintos puntos de la Argentina. A partir de esto, esto que pasaba en la provincia de Mendoza, algunas escuelas que tenían que salir que no han podido partir de Mendoza a Bariloche producto del COVID. Ayer llegaba puntualmente la queja por el tema de un viaje de 200 alumnos que fue suspendido prácticamente a última hora y después conocíamos la carta oficial de las autoridades de Bariloche poniéndole un pequeño cepo a esto ante la gran cantidad de situaciones que se han dado en esa localidad que ustedes saben es la localidad estrella para los viajes desgresados y lo que necesitan justamente es ralentizar el tema de los contagios, ponerle un freno. Esto lo pidió la Secretaría de Turismo de Bariloche, a todas las agencias de turismo del país que en caso de ser posible reprogramen el ingreso de los contingentes de viajes desgresados a esa ciudad como mínimo por lo menos por seis días. Hace algún ratito nada más cotejábamos las cifras. Son cerca de 600 los alumnos que están aislados en la capital rionegrina del turismo. Esta medida se extiende al menos hasta el 2 de enero para evitar la saturación de alojamiento debido a que las numerosas habitaciones con estudiantes aislados, por dar positivo del test COVID se han tenido que quedar muchos chicos, muchos estudiantes en Bariloche. La premisa es ganar tiempo para hacer el recambio de la burbuja completa de estudiantes. Nuestro objetivo era hablar con Gastón Burlón, que es el Secretario de Turismo de Bariloche con el que mantuvimos algunas conversaciones esta mañana. Por estas horas es una de las personas tal vez más requeridas a nivel país para hablar justamente de esta noticia. ¿Por qué? Porque lo que están observando es que en cuatro días se les disparó el número a ellos. La situación estaba bastante controlada y lo que observan las autoridades de Bariloche es que la situación se desbordó en muy poco tiempo. Se estima que desde el pasado 2 de octubre Bariloche ha recibido cerca de 50.000 visitantes con muy pocos contagios hasta ahora, producto de la variante Delta, producto de la variante Omicron, todo cambió en apenas una semana. Para que ustedes se den una idea de las cifras, de los 6.000 pasajeros que se hospedan actualmente entre el 10 y el 12% son los que están aislados por registrar hisopado positivo o por ser contacto estrecho. Entre los perjudicados por este retraso figuran estudiantes mendocinos de colegios privados y sucede lo mismo con lo de otras provincias. Chicos que tenían que viajar en la jornada de ayer, estudiantes que tenían que viajar en la jornada de hoy y que no lo pueden hacer por esta situación que ha presentado ahora la Secretaría de Turismo de Bariloche. Había un contingente de chicos de Mendoza que tenían que viajar y a los que se les suspendió el viaje. Está Gastón Burlón, el Secretario de Turismo de Bariloche, que le vamos a agradecer muchísimo estos minutos que nos dispensa para hablar de la situación que está atravesando esa localidad. ¿Cómo le va, Gastón? Noelia Nieto, Sergio Suárez, los saludan aquí en Noticiero 7 el mediodía. Bienvenido. Noelia, Sergio, ¿cómo le va? Espero que esté muy bien, igual a todo el piso y la audiencia. Bueno, ¿cómo está la situación hoy en Bariloche? También para explicarle a la gente que estaba por viajar desde Mendoza y que ahora les han puesto un freno y les han suspendido el viaje. Así es, sí. A ver, la situación no es crítica. Solo tenemos el 13% de los chicos que están en la ciudad aislados por ser positivos o contacto estrecho. El problema cuál es que si no se toma una medida preventiva rápidamente, se puede demadrar. Y por eso tomamos esta decisión. Nosotros, desde el 2 de octubre que abrió el trimestre Antil, hasta hace 3 días, pasaron por Bariloche más de 55.000 chicos y casi no tuvimos contagios. Y como en todo el país, en los últimos 4 días, 3, 4 días, la curva se disparó. Entonces, si uno no toma medidas preventivas rápidamente, después se desmadra. Entonces, lamentablemente, tuvimos que ponernos de acuerdo y pedirle a las agencias de estudiantes que reprogramen las entradas de acuerdo a su necesidad para poder dar de alta a los chicos que tenemos aislados, tan positivos como contacto estrecho, y reiniciar de nuevo sin contagios. Gastón, ¿esto lo entiende la gente? ¿Lo entienden las empresas y los estudiantes? No, las empresas sí. Las empresas sí lo entienden, acompañan. Son las que pagan el costo. La gente le echa la culpa a ellos. Y la verdad que acá no hay culpables. Estamos en una pandemia y todos nos ponemos un granito de arena. Nosotros sabemos que es difícil, que son fechas difíciles. De hecho, hay padres que están diciendo que van a venir a sentarse en la vereda del hotel a pasar fin de año con sus hijos. Quieren que se los desigual, aunque sea positivo. Cosa que no está permitido con positivo andando vuelta por el país. Te voy a dar mi ejemplo personal. Mi hijo vive en Buenos Aires, vino a viaje egresado. Está aislado del 24 de diciembre hasta el 4 de enero. ¿Qué le voy a hacer? Son cosas que nos pasan. Tenemos que hacerle entender a los chicos. ¿Y saben cuál es el mayor problema? Que todos los chicos son asintomáticos. Entonces, un chico que no tiene ni un solo síntoma, tenerlo 10 días encerrado en una habitación, y empieza a decirle al padre que lo atiende mal, que no... Y no es así. Los chicos están contenidos, le dan la comida, un médico lo visita. Están totalmente cuidados. Pero bueno, es normal que pase que 10 días en una habitación sin un solo síntoma, y bueno, está aburrido. Claro, son cerca de 600 los chicos. Tenemos que hacer, digamos. ¿Leíamos que son cerca de 600 los chicos que están aislados en este momento en Bariloche? Sí, sí puede ser. Entre positivos y contactos estrechos. Esto va a variar día a día, porque seguimos teniendo chicos en la ciudad y testeamos todos los días. Gracias a Dios tenemos este protocolo para el estudiantil que nos permite, de esta forma, poder colaborar a no propagar el virus, aislando a los chicos que dan positivos, porque son todos asintomáticos. Le pregunto... Es el único segmento en el mundo que cuida así a sus patajeros. Le pregunto, Gastón, ¿la mayoría de las empresas reprograman, los que tenían que salir estos días, ¿van a poder viajar antes del 31 o a partir ya del 2022? No, no. La idea es que empiecen a venir los primeros días. Esto depende de cada empresa. Lo que queremos es que las empresas le den de alta a los chicos que tienen la ciudad y una vez que no queden chicos positivos, vengan. Hay empresas que por ahí chiquitillas, sobre todo, que trajeron muy pocos chicos, bueno, que pueden traer porque no tienen a nadie aislado acá. Bueno, eso no es que está prohibido, esto es bueno aclararlo, no está prohibido el turismo estudiantil. Pero sí le solicitamos a las empresas que tienen contagiados y aislados por contacto estrecho, reprogramar por lo menos hasta el primero, dos de enero, digamos, a esa fecha, ¿no? Una vez. Depende, hay empresas que capaz que necesiten más días, otras menos. Todo depende de la empresa, lo que necesite. Lo que sí estamos controlando es esto, que no tengan chicos aislados en los hoteles y que traigan chicos nuevos porque corremos riesgo de contagio. Claro. ¿Para el turismo en general cuál es la situación en Bariloche hoy? Digo, ¿esto para los viajes de egresados o para los adolescentes? ¿Y para el turismo en general, Gastón? No, el turismo en general no tiene ningún requisito como ninguna parte del país. Por eso destaco tanto esto del requisito del turismo estudiantil. Esto se sabe porque nosotros los testeamos y los medimos. El resto no lo sabemos. Esa es la realidad y no lo va a saber ningún destino del país. Nosotros lo sabemos porque los testeamos. La situación en Bariloche no hay ni un solo internado, no hay ni uno, ni en el hospital público, no es grave la situación para nada en la ciudad. Pero si no tomamos medidas preventivas rápidamente puede ser preocupante. Le pregunto, Gastón, ¿qué cantidad de chicos o estudiantes tenían que llegar entre ayer y hoy a Bariloche y no han podido hacerlo por producto de lo que usted está contando? No, no sabría decirte el número que tendrían que haber llegado. Sí te digo que hoy en la ciudad tenemos 6.000 chicos del cual el 13% está aislado. No tengo el ingreso porque ya no había que pedir un permiso para ingresar a la ciudad como era al principio que teníamos aforo. Hoy el aforo era de acuerdo a la hostelería, ¿no? O sea, lo medían los mismos prestadores con la hostelería, la agencia con la hostelería. Así que no tengo una cantidad de ingresos que se haya cancelado o reprogramado, digamos, para poder decirte. Bien. Y en el caso, por ejemplo, del turismo familiar, que era lo que yo le preguntaba recién, una familia que tiene, por ejemplo, un paquete comprado, un viaje ya listo, ¿lo puede hacer sin ningún tipo de problemas o sí tiene que rechequear ahora de último minuto cómo está la situación? No, no va a tener ningún tipo de problema. No tiene que rechequear nada porque el turismo estudiantil se aloja en otros hoteles, va a otros lugares, te lo podés llegar a cruzar por la calle, pero al chico que te crucé por la calle, estate seguro que está sano porque lo testeamos todos los días. Esa es la diferencia con el turismo individual. Al chico que uno ve en la calle, está sano. El otro día no lo sabemos. ¿Quién lo testeó? Claro. Muy bien. Eso es lo que quiero remarcar. La importancia del protocolo estudiantil hay que remarcarla. O sea, lo que se hace es muy positivo y gracias a Dios. Es muy importante su palabra para llevarle tranquilidad a los chicos de las escuelas mendocinas, creo que son 5 o 6, que muchos tenían el viaje pautado para ayer y otros hoy y no han podido salir, pero bueno, la palabra del secretario de Turismo de Bariloche para decirles, a ver, al margen de lo que decida cada agencia de turismo, cada empresa, que van a poder viajar en los próximos días. Sí, obvio que sí, a partir del primer día de enero yo creo que ya va a estar todo solucionado, normalizado, normalizado y ya van a poder haber diagramado la... Tengamos en cuenta que las empresas no son los culpables de esto y yo sé que están ellos poniendo el pecho a la situación, de hecho hasta económicamente también porque las compañías aéreas les cobran una penalidad por cambiarlo, pero bueno, entendieron y acompañan porque si se desborda esto que hoy para nada, quiero repetirlo, para nada está complicada la situación, para nada, pero si no tomamos una medida sí se puede complicar, o sea, hay que adelantarse a las situaciones y controlarlas. Bien, ha sido a modo preventivo entonces y queda muy claro también agradeciendo por supuesto su palabra para poder explicarlo de primera mano. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el espacio, un abrazo a todos y felices fiestas. Igualmente, hasta luego. Muy amable, muy gentil. Bueno, estábamos hablando con Gastón Burlón, el secretario de turismo de la ciudad de Bariloche, Bariloche que a modo preventivo, como decíamos, ha suspendido por algunos días la llegada o el ingreso del turismo estudiantil y esto está directamente relacionado con que tienen 6.000 estudiantes pasando su viaje de egresados y el 13% está aislado por ser caso positivo o contacto estrecho. Muchos de los estudiantes que tenían que viajar ayer y los que tenían que viajar hoy desde la provincia de Mendoza a esos hoteles, hoy esos hoteles están ocupados con chicos que tienen que pasar un par de días en los hoteles y todavía no pueden regresar a la provincia de Mendoza.